La FEDERACIÓN Empeñará el cargo hasta noviembre de 2020, la justicia electoral resuelve todos los días asuntos importantes para nuestra democracia, y para la protección de sus derechos político-electorales. Para ello, el tribunal debe seguir dando certeza y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones y así fortalecer el estado de derecho, dijo al tomar el cargo en sesión privada. Giannino Talora renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral Fuentes Barrera es magistrado electoral de la Sala Superior desde 2016, año en el que fue designado para un periodo de ocho años. Al exponer su plan de trabajo, el ahora presidente del tribunal destacó que los ejes principales de su gestión serán hacer valer los principios constitucionales como órgano jurisdiccional de última instancia para que sigan existiendo elecciones libres, auténticas y confiables que doten de certeza al pueblo de México construir una doctrina judicial que dote de previsibilidad y estabilidad de criterios para dotar de certeza a todas y todos los justiciables que acuden al tribunal electoral anteponer los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía y finalmente conseguir eficiencia y racionalización en el uso de recursos públicos.